Muy buenas, soy J.D., bienvenidos a un nuevo gameplay, con tenemos que ser Miss Survival. Seguimos con la historia. Vale, ya estoy aquí. Vale, como estáis viendo, estamos aquí en nuestra casilla, bueno, en nuestra aldea, vale. Que, por cierto, si alguien me puede decir cómo se hace para asignarle a esta muchacha y a la otra una cama, que me lo diga, vale. Yo no tengo ni la más mínima idea. Lo bien que hace el moonwalker, vale. Vale. Leo, no, coño. Es que me la ves el perro, que está un poco bugueado, que la madre que lo ha parido. Ahí. Ahí, tu quietecito ahí, ¿eh, vale, Leo? Vale, os voy a comentar. ¿Cómo está esto? Al 36, vale. Lo suyo sería que pescar, pero en este capítulo, ¿qué quiero hacer? A ver, ¿cómo tengo? Uh, tengo que rellenar todo esto. Bueno, mientras estoy, ya hablo, ¿vale? En este capítulo, ¿qué es lo que quiero hacer? En este capítulo, lo que quiero hacer es ir a explorar, porque hace mucho tiempo no salimos a explorar una zona que no conozca, ¿vale? Hace mucho tiempo que no, y esto lo voy a llenar también. Sí, me voy a llenarla. Quiero ir, ahora lo enseño en el mapa, cuando aquí termine esto. Tendría que coger más agua, pero ahora mismo no me interesa. Voy a dejarla... En el coche tengo latas, no, voy a dejarla aquí. Vale, espérate. Vale. Mira, de pronto tengo que beber. Voy a coger una lata de esta, que tengo un millón, y me la bebo. Esto... Aquí no es necesario, pero aquí sí. Igual, la tengo un montón. Esto... No puedo ponerlo. Perdón. A ver, enseño. Quiero ir hoy aquí. A esta parte de aquí, para explorarla. ¿De acuerdo? Pero para ello tenemos que pasar por aquí, que hay bandidos. Por lo que tendré que volver a matar bandidos. ¿Es que no tengo más solución? Tendré que matarlos a todos. O casi todos, claro está. Para después llegar hasta aquí. Vamos a explorar esto, porque no sé lo que es, ¿vale? No tengo ni la más mínima idea. Uy. Espérate, ¿qué hora es? Ah, es las seis de la mañana. ¡Wala! Vale, voy a soltar. Leo, ¿tú te quedas aquí, insiquitín? Espérate que tengo que soltar. Vale. Espérate, voy a poner aquí. Ah, mira, esto lo tengo vacío. Pues aquí lo voy a poner. Y la salecita también la voy a poner aquí. Voy a guardar el resto. Y nos vamos. Son las seis de la mañana. Leo, tú quieto ahí, insiquitín. Y nos vamos. A ver, era para... Estamos aquí. Vale, carretera para arriba. Vámonos, a ver... ¡Ay! Leo, que te quede, hijo. ¡Uy, perde! Leo, quieto. Leo, vente para acá, anda. Leo, ahora. ¡Que te quede aquí! ¡No me sigas! ¡Hala! A lo que te dé la gana. A ver. Vale, se queda, guay. Que se ponga a dar vuelta. Me da lo mismo un poquito, ¿vale? Vámonos de exploración. No quiero que vengan conmigo. ¡Uy! Uy, cualquier día la lío. Cualquier día la lío. Vale, no quiero que vengan conmigo porque... Me gusta ir sol. Y además, como yo no tengo mascota, pues es tontería, ¿vale? Vale. Vamos a ir para arriba. Vale, ya estamos en la zona... En la zona un poquitín apretadilla. Vamos a parar el motor. Bajámonos del coche. ¡Joder! Perdón. Y ahora voy a guardar, ¿vale? Por si acaso. Eso. A ver. Me pongo el arco. Me voy a poner el arco por si acaso. Vamos a poder quitarnos la escopeta. Vale. Tengo la flecha. Sí. Vamos a dejarnos la flecha hasta aquí. Es que todo esto no tiene nada, ¿verdad? No tiene ni gasolina. A ver. Vamos a abrirnos el coche este o vamos a mirar. Porque no sé tampoco si hay bandido o no. Porque a lo mejor se buguean y yo qué sé. A ver. Vamos a coger el... Vale. Están. Están los tíos. Mierda. Tenía que haber cogido más munición de esto. Tiene que haber cogido más munición. Vale. Ahí estoy viendo dos. Qué nada más que veo dos. Vale. Vamos a ir por aquí. Vamos a ponernos... Me pareció ver a alguien basado por ahí delante. Perdón. Vale. Palito. Vamos a ir en plan sigilo. Vamos a ver qué vista tienen. Los mierda. Aunque seguramente al final lo tendré que hacer en plan... En plan bestia, ¿vale? Vale. 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 Lo he hecho para que se acerque. ¡Una! ¡Qué flecha asunto la boca! ¡Coñe! ¿Ves? ¡Coñe! ¿Ves? No sé si... No. Vale, vale. Perdón. Estoy intentando a ver si escucho o no escucho. ¿Qué flechazo se ha llevado? Está desaparecido. ¿Tu padre? ¿Esto es lo que me deja? ¿Qué mierda? ¿Comida? Bueno. Vale. A ver. ¿Vamos a entrar aquí dentro? Oh, mira. Aquí hay una caja. ¿No lo he visto yo? ¿Qué gajado? Sí. Oh, vale. Guay. Munición. Anda, mira. De rifles. Mola. Y la caja... Me la quedo. Uy, espérate. Voy a dejarla aquí. Voy a dejarla aquí. Por si me encuentra alguna cosita por aquí en dentro. Hoy sí que me estoy ganando el título de Green Arrow, ¿verdad? O de Hawkeye. Hoy sí me lo estoy ganando, pero bien. ¿Tú qué tienes, chiquitín? Me cago en tu padre. ¿Tres cintas de estas? ¿En serio? Y no me suelten una escopeta. Me suelten... ¡Hostia! Hostia, que me cago. Me cago en tu. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Tenéis una fábrica aquí de esto o qué? Hostia, que me ha asustado. Me cago en tu. Que me ha pegado un susto. Que me cago. Y este no tiene nada. Me cago en tu. ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! Menos mal que estás ciego. ¿Y ya? ¿En serio no hay aquí nada? Vale, bueno, pues... No sé cuántos quedan allí. ¡Uh! Espérate, perdón. Que le he dado al ratón. Ahí veo uno. Solo se ve a uno. No lo sé. Si nada más que habrá uno. No lo sé, no lo sé. Las mascarillas como en la vida real. ¿Vale? Tira. Tira por todos lados. Gente más guarra, de verdad. Me da un coraje. ¿Tan difícil coger una mascarilla y tirarla a una papelera? ¡Uy! Pero en eso... A mí en esas cosas me da un coraje ruso. ¡Oh! Tú te coges esta mascarilla. Le haces un gurruño y la tira. ¿Qué? ¡Oh! Que se puede abrir. No me jodas. Espérate, me la puedo llevar. Vale, 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 guay. Tenemos caja militar, ¿eh? ¿Dónde se ha metido el tío? Ah, espérate, 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 espérate. ¿Vio muy bien el saco? Vale, ve, ve. Vale. Aquí. ¡Uah! Vale, guay, mola. Voy a poner esta también aquí. Una tontería de tenerla en el inventario. Estas flechas molan, ¿eh? Estas flechas molan. ¿Dónde está el tío? Vale, está allí. Nada más que veo uno, ¿eh? Lo puedo subir. Nada más que veo uno. Vale, te vi. Vale. Llébete un flechazo con la espalda que te va a cagar. ¡Oh, tía, qué flechazo! Llébete un flechazo con la cabeza que te caga. Vale. Llébete un flechazo con la cabeza que se ha cagado. Ah, mira, otra escopeta. Hoy. Hoy sí me gano el título, ¿vale? Hoy sí, soy Green Arrow. Soy Green Arrow. ¿En serio? Otra venda, vale. ¡A ver, me he cargado! ¡Oh, mira, una granada. Espérate, vamos a ir por partes, como dijo ya el destripador. Vale, vamos a meter... Espérate, voy a poner esto aquí. Voy a traer el coche. Espérate, espérate. Temprano. Sola 8 de la mañana. ¡Uh, qué hora más buena! ¡Hostia, hostia, hostia la que me he hecho! ¡Hostia la que me he hecho! ¡Aprende, Green Arrow! ¡Cago en todo lo que se meña! ¡Qué susto me ha dado! Eso es de un evento, ¿no? ¡Ah, arriba! Vale, qué susto me ha dado. Me creía que era este. Ah, mira, paso. El evento ese es que un... ...superviviente, se supone. Un superviviente se ha estrellado con su coche. Pero, ¿cómo que paso? ¿Vale? Tengo una misión que cumplir. Y tengo algunas cositas que coger. Ah, vale, yo creo que puedo entrar. ¡Uy! ¡Uy! Sí, puedo entrar. Aquí arriba no he mirado yo. A lo mejor hay algo. No, no parece que haya nada. Vale, vamos a coger esta. ¡Uy, frena ahí! ¡Uy! Por poco lo caigo. Ahí. Vale, vamos a coger la otra caja. La caja militar que está chosa. Voy a abrirla porque... Total. Ah, no. La V. Cinco minutos, cobala. ¡Hola! ¿Qué dice? Está bien cargadita, ¿eh? Vale, munición de escopeta. De pistola. ¿Esta cuál era? De... De rifle. Vamos a dejar... Esto de aquí. Y fuera. Y tenemos cajita militar. No sé si habrá alguna más por aquí. No lo sé, la verdad. Pero ahora mismo no me interesa. ¿Va a subir? Vale, no sé yo si me cabrá aquí. Sí, mola. Uy, súbete. Ala. Vámonos, adelante. Como los de alicante. Seguramente puede haber que haya por ahí alguna caja. Seguro. Seguramente. Y haya más cositas. No me voy a mirar las casas. No, no. Me voy a ir de exploración. Hoy estamos de exploración, ¿de acuerdo? Lo que no me he traído son... Ay, ¿cómo se llama esto? Ay, ya lo diré. Ya lo diré, ya lo diré. Ay, joder. Los filtros. Filtros para el gas. Eso no lo he cogido yo. Vale. Me meteré por aquí. No hay ningún camino que vaya... Parece que hay un camino por ahí. Vamos a meternos por aquí. Uy, el coche está flotando. Está flotando. Vale. Ah, vale. Ahí está. Pues... No, no hay camino. No sé si... No sé lo que habrá aquí. Vamos a ponernos la escopeta. Ah, bueno. Ah, bueno. Espérate, que tengo esto. Quítate el arco. Vamos a ponernos la escopeta. Que para eso ahora sí que tenemos cartucho panje de sobra. Hola. Hola. ¿Y a qué lado? ¡Ay! Es un modelo. Nada más que un modelo. Es un modelo. Aquí ni nada. Espera. Está abierto. Ahí está abierto, pero... Y así uno puede llevarse un remorque de esto. Sería guapísimo. Ah, vale. ¿Por qué me da a mí que aquí no voy a poder hacer nada? Me da a mí la impresión de que aquí no voy a poder hacer nada. Ni que hay nada. No. Aquí ni nada. Qué lástima. Uf. Si uno pudiera llevarse un camión de esto. ¿Y subirme? Sí me puedo subir, pero... Hasta ahí. Este sí. Este sí es de los normales. Tiene ni gasolina. No. Esto no. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. La zona industrial esta... Es un poquito fail, ¿no? Vamos a llegarnos hasta... Aquella. Hasta la ciudad aquella. Y vamos a coger para la ciudad aquella. Menos mal que esto es un todoterreno. Un cañonero. Cañonero en las altas. Habrá una entrada por algún lado. No parece que haya... Vamos a meternos por aquí. Sí, entrada. Vale. Pero no hay ni carretera. Esto es como si... No la hayan terminado o una cosa así, ¿no? Carretera cerrada. Pero si no hay ni carretera. Qué lástima no poder llevarse una hormigonera ni nada de esto. Hostia. Sería guapísimo. ¿Será que va a ser como los otros que aquí ni nada tampoco? Me encantaría que lleve una mierda esta. ¡Oh! Mira, ni lo había visto. Amigo. ¡Lo saco! No lo puedo. No lo puedo coger. ¡Vaya, qué cantera, ¿no? Me pareció escuchar algo. ¡Ay! Que el este no se pueda coger nada de esto. ¡Vaya! Vale, pues entonces... Aquí nada más que hay esto, ¿no? No hay otra cosa. No. Aquí ni nada más. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¿Qué lástima me lo he dejado? ¿Cuántos sacos tengo ya? Cinco. Esto es para... Me parecía que se podía abrir. Esto es como para hacerse lo que es el taller. Es para hacerse el taller. ¡Cemento! No puedo cogerlo. Vale. Está picando pasto nuda. Larry. Voy a subir aquí arriba. A ver lo que hay. ¡Uy! ¡Oh, qué altura, ¿no? Y hace un pequeño guardado, ¿vale? Vale. Guardadito. Hostia, qué altura tiene eso, ¿no? Pero no hay más. O sea, tengo... Tengo un montón de sacos... De... ¿Cómo se ha hecho? De ladrillo, de hecho. Pero no hay más. No, no. No, no hago nada. Esto no lo puedo coger. Pues tiene una vista guapa, ¿eh? Pero no llega carretera. Ay, no se puede coger estos. Y aún esta mierda está de cable. Qué guapísimo. Yo tampoco. Está muy guapo, ¿vale? Está muy guapo. Pero es una lástima no poder utilizar nada. Entonces me parece a mí que me voy a alargar. Sí. Me voy a alargar. Vale, estamos en la calle. Vamos a seguir cogiendo cositas. Que por aquí. Y nos largamos. Y nos vamos. Me creí que era una ampliación del inventario. Qué bonito. Esto está guapísimo para que estuviera... Para que estuviera más completo. Poder coger cosas más... Otras cosas. No solamente esto para construcción. Estaría muy guapo. Poder coger cable. Cosas de estas así. Hostia, eso sería guapísimo. Una hormigonera. Una hormigonera sería guapísima llevársela. Vale, tengo sitio en inventario todavía. Para seguir mirando por aquí. Ya de camino me llevo todo esto para cuando me pueda construir... Lo que es el... El taller. Poder coger. No voy a tener materiales bastante. Vale, no voy a tener porque he necesitado una destilidad. Pero por lo menos... A ver, tengo 16. 16, 17. 17. No sé yo... ¿Esa piedra se podrá picar? No lo sé. No lo creo. Vale. Mira, vámonos. Vámonos de aquí. Espérate. ¿Me lo he saltado o qué? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vale. Vale. Pues nada. De camino para casa otra vez. No creo yo que los bandidos se hayan regenerado. Bueno, no creo, ¿no? No lo sé. No lo sé yo tampoco, así que... Vámonos para allá. Vale, mira. Ya estamos aquí en los de los bandidos. Lo que sí que es revisar esto un poquito mejor. A lo menos hay otra caja militar. Vamos a parar aquí un segundo. ¿Ten? Está todavía ahí arriba. Pues sí. Esta parte no la he mirado muy bien. Lo que me extrañaría es que aquí no hubiera... Que aquí no hubiera más ampliación del inventario. Otra batería pasó. Tengo batería más... Pero sobra. Me extraña que no haya aquí... Más ampliación del inventario. Es raro, ¿no? Yo no sé dónde están porque me faltó todavía un montón. Aquí no hay nada. A lo menos me lo he dejado atrás y no... Ni me he dado cuenta. No lo sé. No sé dónde estarán. Por lo que es aquí no hay nada. Espérate, espérate. Punición, güey. Mira aquí por si acaso. No. No sé cómo no esté en una casa de esa de... Que está por ahí perdida. O aquí. No lo sé. Uy, gira no. Uy, uy. Cómo va. Ya no puedo coger ni más munición. Vale. Vamos a tirar esto. Vale. Pues no. No sé nada más. Eh. Entonces no sé yo dónde quedará... Más... Ampliación del inventario. Sinceramente no tengo ni idea. Hombre. Hay otro campamento de bandidos por ahí. Pero... Yo qué sé. Puede ser. Ya estamos cerquita de casita. Ahí está mi casa. Ay. Menos mal. Menos mal que ya estamos aquí. Ahora... Venga. Vamos a meter coche. Bueno. La camioneta sin... Problemas ninguno. ¿De acuerdo? Ala. Y llegamos triunfales. ¿Dónde está el perrito? Leo. Vale. Bueno. Le dije que se fuera. Pero vamos. Yo no sé. No sé dónde se ha metido el perro. La verdad. No tengo ni idea. Vale. Pero ya que estamos aquí. Voy a dejar el capítulo de ahí por aquí. A ver. Déjame que me... Párate. Voy a subir más que arriba. Es tontería. Déjame que me suba aquí. Lo más alto. De mi aldea. Me encanta. Por nada. A ver. Recapitulemos un poquito. Me he cargado a los bandidos como si fuera... Green Arrow. ¿Vale? Hemos explorado. No está mal. Pero está todo vacío. No hay nada. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos sacado saco de esto. No está mal. No está mal. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos sacado algunas cositas. Y hemos explorado. En el siguiente. Como estáis diciendo. Y llegaremos hasta aquí. Vamos a mirar si aquí está la mina. Porque en otro no está. Tiene que estar aquí por narices. Oh. Bien. Dicho lo cual. Voy a dejar que habitué por aquí. Ya sabéis. Si os gustan. Denle like. Compartir. Suscríbete para más. Y nos vemos en el siguiente. Miss Gameplay. Adiós.